¿Qué tal mi gente bella? El día de hoy les voy a tener videito nuevo, como lo acaban de ver en el título pues les vamos a mostrar un poquito de aquí del lugar donde nos venimos a rentar porque de hecho estamos rentando, no piensen que es de nosotros. Había duditas también en cuestiones de la casa de mi mamá, pues obviamente también es rentado y muchas veces también me decían muéstranos todo tal cual ahí con tu mamá, el patio, me imagino que todo, entonces todo a sus alrededores. Entonces la verdad no lo quise hacer porque pues obviamente la casa no es mía, es de ella y entonces pues no puedo llegar a invadir espacios. Aquí sí con todo gusto les puedo mostrar porque obviamente pues la que está rentando soy yo, entonces les vamos a hacer un recorrido. En el último video pues obviamente llegamos bien cansados, hay más o menos acomodar. El día de ayer de hecho no grabé nada porque me puse a escombrar, yo dije ¡ay no! Me pongo a escombrar, nada más que ya no se los mostré porque es un dilema estar buscando y que ahora cómo voy a acomodar esto, que ahora lo demás. Ya un poco más tranquila y más despejados, les voy a mostrar cómo está aquí el patiecito, el lavadero, el baño. Ahora sí que alrededor del espacio donde vamos a estar viviendo se los voy a mostrar. No he terminado bien al 100% porque siguen cosas en las bolsas, pero ahorita ustedes mismos van a ver, espero que les guste para que más o menos se den una idea. De hecho mi hermana ya me estaba diciendo ¡mándame fotos! ¿Cómo es el lugar donde te fuiste, de tus cuartitos, ahí donde estás rentando? Entonces dije ¡no hermana! Espérate hasta este video, ya te lo voy a mostrar, se los voy a mostrar a ustedes. Espero que les guste y ahora sí comencemos. Y pues bien amigos, bienvenidos. Esta es la puerta de la entrada por la calle, entonces así es como vamos a estar entrando a los escalones. Nada más espérenme, déjenme cerrar para que ahora sí puedan subir los escalones conmigo y les pueda yo mostrar pues el interior de la casa. Antes de que subamos todos estos escalones, nada más les muestro rapidito el panorama para que ustedes más o menos se den una idea. Ahorita poco a poco vamos a subirlos. En la parte de arriba les muestro un poquito, hasta allá viven los dueños hasta el fondo, pero hasta allá no vamos a subir obviamente nosotros hasta la puerta blanca que se alcanza a observar al fondo. Ahora sí, vámonos a echar estos escalones. ¡Gracias! 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 Ahí colgué la pantalla! Pero ya nada más que nos pongan nuestro internet o que vengan a instalarlo ya ponemos ahí la pantalla para ellos porque de hecho les digo yo no la ocupo es para ellos más que nada ahorita puse el tripié tengo papel de bañoia abajo ese también por lo quiero meter después en el baño ahorita les enseño el baño miren están las bolsas de ropa más que nada hay ropa, zapatos, esa es la caja pues de la ropa sucia, en esa esquina yo quiero hacerles como un tipo closet provisional pues para que ahí cuelguen su ropita y no estén las bolsas y ya ellos se levanten y pues escojan su ropa porque les digo que ya no les escojo yo de hecho ropa, ellos solitos se levantan, buscan su pantalón, su camisa y dicen yo ya estoy listo ma, entonces poco a poquito, mientras ahí está, les estoy enseñando tal cual está el cuarto, ya poco a poco me pueden ir dando sus ideas para que vayamos cambiándole, transformándole aquí y aquí girándole está la cama, yo dije les dejo la cama porque de hecho Leo decía a mí déjanos en el suelo, así estamos abajito y bien cómodos y les dije ahí no, cómo los voy a dejar abajo, les digo ahí si me van a echar pleito, van a decir Tere porque tú estás en la cama y los niños en el piso y les digo no, quédense la cama, entonces aquí se las puse a ellos, en este rincón porque de hecho en la otra esquina de acá pues yo dije vamos a estorbar con el baño, esa es la puerta del baño y este cuarto obviamente por eso me gustó porque dije ellos están aquí, si quieren ir al baño pues rapidito se cruzan, ahí está el baño, se salen de bañar y rápido para la cama, o sea como quien dice no, no dan tanta vuelta, por eso elegí este cuarto para ellos, miren de hecho les digo que está como que muy simple, les faltan como que cositas, ponerle más detallitos, cambiarle el color de pintura o no sé cómo ustedes vean este verde, si no pues le dejamos este verde, ya nada más sería cuestión de ponerles otro tipo de cortinitas, hasta allá arriba colgamos los audífonos, ahí está su virgencita, sus globos de la feria, del último día de la feria que fuimos y pues nada más, es todo lo que hay aquí en este cuarto, mis pantuflas, pues ya aquí en este mismo cuarto les digo que está el baño, vamos a ver qué tal está el baño, no es así uff, qué bárbaro la gran cosa, pero pues le podemos dar buen uso, entonces lo importante es que aquí está adentro, está funcionable, bien, les voy a prender el foco pues para que se pueda apreciar un poco más, así entrando está pues una conexión, está el lavabo, de hecho ya pusimos ahí las cosas que traíamos, el shampoo, la pasta, el carrito de Leo, anoche lo ocupamos porque se estaba bañando y la sillita que traíamos pues ya se rompió, entonces a él le gusta sentarse, luego le vamos a conseguir otro banquito porque a la hora de que se bañe, a él le gusta sentarse, se sentó en su carro anoche, así está el baño, está el lavabo, colgamos ahí los, ahora sí que los zacates o estropajos, no sé cómo los conozcan ustedes, me decían que ellos deberían de tener el de ellos sus cosas aparte y yo les dije sí, ellos tienen de hecho aparte sus cosas, miren, esta bolita es de ellos y este de tiburón también, ya este es mío, su jabón pues de hecho también lo tienen aparte, este es de ellos, este es el mío, el shampoo pues sí, ese sí ocupamos del mismo, ese sí no, no tengo diferente. ¡Gracias! ¡Gracias! Y pues bueno, hasta aquí la casita, ya se la mostré para que ustedes también tengan una idea cómo son los cuartitos, en dónde nos venimos a vivir, cómo es el lugar donde te fuiste, les digo que mi hermana de hecho estaba, mándanos fotos, dije no hermana, espérate al video para que también nos acompañes, si algo se me pasó por ahí decirles, la verdad es que son tantas cosas que a veces tengo y que me acuerdo de repente y digo, ¡ay! ya no les grabé esto, ya no les dije esto otro, ya se me olvidó, entonces si ustedes tienen sus preguntas ya saben que me las pueden dejar, una dudita también, si es que algo se me pasó que ya no les dije pues igual recuérdenmelo, me voy a apurar a hacer un poco de, a terminar de lavar los trases que estaba yo lavando porque me voy a ir a comprar para la comida, aquí se ve este oscuro pero de hecho allá afuera si ustedes ya apreciaron está el sol, son las 2 de la tarde y está el solecito, nada más que pues hay que salir para que ustedes vean que si es de día, eso es lo único como que, como que el único pero que yo le pondría porque obviamente no se escucha nada y no veo nada para afuera, tendría yo que salir hasta la parte de abajo que ustedes vieron que están los escalones, salir como quien dice a la calle y ver gente, movimiento, me voy a apurar a lo que me hace falta entonces muchísimas gracias por acompañarme, les digo les he tenido videíto cortito pero como les acabo de decir no hay internet, dije pues aunque sea así cortito lo importante es que yo les pueda compartir qué es lo que estoy haciendo, qué pasó porque obviamente ustedes también me van a preguntar, Tere ya no subiste videíto entonces por estas razones no hay internet, estoy este también buscando eso cuál de todos vamos a contratar mi gente, déjenme apurar así, ya no les voy a platicar nada más muchísimas gracias y nos vemos hasta el siguiente video, bye Chau, 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 chau Chau, 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 chau.